Swag bitch Jamás te des convencido Usa el poder del rasegan Y multiplicación de clones Aquí te vamos Hola retoñetes El día de hoy te traigo novedades Y es que es una de las novedades Aquí que nos gustan los juegos de RPG MMORPG Y muchos ORPG JRPG Y etc 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 En este caso te traigo Nada más y nada menos Legend of Skiro Este juego de Que diría yo de los mismos Desarrolladores de Falcon Que además de eso nos viene a dar esa inspiración De los mismos de World Argon Lines Y aquí vamos a tener ese estilo anime En nuestras manos Si eres de estos mismos estilos De RPG Mundo Abierto Y demás Jugadores Que se generan Con respecto a lo que es el anime El manga Y todo lo más relacionado al respecto Pues este es un juego para ti Si eres más obsesionado O te gusta mucho más Otro tipo de juegos Pues no va a ser este un juego para ti De cierta forma aquí vamos a estar hablando La jugabilidad El contexto La dinámica Fecha de lanzamiento Y mucho más Que te va a estar empapando de un poco Sobre este juego Si vale la pena comprarlo O no The Legends of Heroes Kuro no Kisereki Presenta su renovado sistema de combate En un primer gameplay Exacto Así como lo escuchas Es la primera vez En la saca de Falcon Que podrán luchar por turnos O en tiempo real Puedes estarlo escogiendo A diesta y siniestra ¿Y para qué plataformas van a estar? Pues alístate Porque esto te va a gustar Nintendo Switch PC PlayStation 4 Y PlayStation 5 Rara vez Entendemos que Xbox No es muy allegado A esta clase de juegos Pero eso no quiere decir Que Xbox sea malo De todas formas Su fecha de lanzamiento Aquí vamos a estar determinando Cuando va a ser Para que te quedes muy enterado Y empapado sobre el tema Y es que además Hace unas horas Falcon organizó Una retransmisión especial Con motivo del 40º aniversario Que cabría esperar Que había muchas noticias Al respecto Por un lado Uno de los focos principales Del evento Fue el anuncio De un anime oficial De Legends of Heroes Exacto Este juego Que hemos visto Y nos ha enamorado Un montón Y entre todas las novedades Quizá la más destacada De todas Fue la que atañe Al sistema de combate De juego Pues ha sido totalmente Renovado Para ofrecer la posibilidad De escoger Entre dos enfoques distintos En esto podemos decir Que los usuarios Frente a los enfrentamientos Basados en la acción En tiempo real Claro que está Parecidos a la misma serie Con combos Y esquivos O clases de combates Por turno Del género JRPG En esto podemos estar viendo Cada una de las clases Y es que además Han conseguido fusionar El JRPG Con los combates directos Y conocemos muy bien Que en esta saga Podemos estar viendo Cada uno de los combates Porque es que podemos Estar diciendo Además Que en este juego Nos pinta muy bien La aventura La adrenalina Y como no Estar diciendo Cada detalle De que nos hace acordar De la serie Mira Maravillosa Cabe señalar Que durante los combates De acción en tiempo real Se podrá cambiar Al sistema tradicional De lucha por turnos Lo que será de gran ayuda En caso de querer Tomarse un respiro Para pensar en una estrategia En esto podemos estar mirando Que el tipo de enfrentamiento Los jugadores Podrán hacer uso De ataques combinados Artes basados En los siete elementos Tierra Fuego Viento Agua Tiempo Espacio E ilusión Y además Mucho más Te imaginas Cada uno de estos elementos Y que además de eso Puedas estar mejorando Tus armas Mejorando los trajes Mejorando la cocina Exacto Así como lo escuchas La cocina Es la medicación Los alimentos Que te van dando Una cierta pausada De mejoras Y que con eso Puedas estar mejorando Tanto tu fuerza Tu vitalidad Y demás componentes De magia Que te benefician Si Si amigo Mio 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 Toma nota Porque esto Está muy bueno The Legend of Heroes Kuro no Kireseki Está actualmente En desarrollo Y está previsto Que se estrene En Japón En algún momento De este mismo año En cuanto a las plataformas En las que se podrán jugar Falcon todavía No ha compartido detalles Pero lo más probable Es que lo lance Para Playstation 4 PC Nintendo Switch O incluso Hasta para la Playstation 5 Y es que Como no hay muchos detalles Y además Va a ser lanzado Principalmente Para las plataformas De Japón Esto quiere decir Que para el 2022 Estaríamos viendo Una luz Por el camino Y no siendo menos importante Para mitad de este año Estamos viendo Que van a sacar Algunos gameplays Tan importantes Que se generan Para que vayamos Deduciendo La importancia Y la delicadeza Y la suavidad De este juego Si te encanta La historia Te encanta La fantasía Te encanta Las luchas Eres amante De las luchas directas Y además Si eres amante De los JRPG Pues puedes usar Las dos Es como tener El postre Que te gusta Con tu comida preferida O sea Son dos cosas Impresionantes Te puedes enamorar Exquisitamente Lo que podemos decir Que como no Las plataformas Están confirmadas En este caso La Xbox Puede ser una opción Pero como todos sabemos La Xbox No se alimenta Tanto De esta clase De juegos Eres más Para shooters Aventuras RPGs Y cosas así Por el estilo Y entonces Entendiendo esta La modalidad Con la que nos traen Como propósito De las mismas plataformas Pues sencillamente Pensar en Xbox Pues sería algo Crucial De cierta forma Crucial Pero no es su estilo En lo que nos tiene acostumbrado La Xbox En este caso Podemos estar partiendo Que la jugabilidad Es intocable Está muy buena Los gráficos Están desde la perspectiva Como estamos acostumbrados A los juegos Que salen De las series De anime Para las consolas Y es que No han podido Mejorar eso De todas formas Eso no lo vamos a tocar Porque sencillamente No importa Si quieres saber De qué se trata Más o menos Este juego Debes entender Que esto es un JRPG De parte Y además Trae consigo Un RPG Un estilo Totalmente Distinto Fusionando Dos cosas Y dos apartados Que desprenden Dos mundos Diferentes De su jugabilidad Y los combates Como tal Entre esto Podemos estar contando Que además Para este mismo A mitad de año Vamos a tener Muchas noticias Al respecto Y sobre la historia Si Va a tener Muchos argumentos Y va a ser Fiel a la serie Eso esperamos Y eso es lo que Nos están contando Pues la serie de anime Ha sido muy buena Como para que la consola Valga y la ¿Me entiendes? La mate Entonces Con respecto a eso Es mejor Esperar un poquito Porque aquí Te vamos a estar empapando De cada uno De los detalles Y mi gente bella Si te ha gustado Este video Y eres uno De estos jugadores Deja en los comentarios Y además Te invito A que te suscribas Comentes Y compartas Nos vemos En un próximo capítulo Aquí para el canal Chao chao Mis retolletes Chao chao